Al que te hace la guerra no se mata, al que te hace la guerra no se pisa. Usted me preguntará, ¿por qué, varón? No, no, ellos no se pisan, esa gente se honra y se bendice. ¿Por qué, varón? Porque no hay un testigo más grande en esta vida que aquel que te hizo la guerra y no pudo matarte. Lo voy a repetir otra vez, no hay un testigo más grande de que Dios está contigo de aquel que te hizo brujería y no te pudo matar. No hay un testigo más grande de aquel que te cerró puertas y como quiera se te abrieron las puertas, él será el testigo de decir, con ese anda algo fuerte. ¿Por qué? Porque yo fui que le hice la guerra, yo hice los contactos para que él caiga por tierra y cuando yo abrí los ojos, él estaba más bendecido que nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando el rey le da la idea de matarlo, Eliseo dice, no lo maten. Prepara una mesa grande y dale comida a todito. ¿Qué? ¿Este tipo está loco? Aquí hay gente que si Dios le pone, esa mujer o ese hombre que lo abandonó cuando más lo necesitaba, si Dios se lo pone en el camino, mire, yo no sé lo que le pasa. Aquí hay gente que sabe que lo han criticado y lo han injuriado, que Dios le ponga ese en el camino. Pero hay quienes tienen los ojos abiertos y dicen, ven acá, te tengo un festín. Llévelo a Noche de Colombia y dígale, ¿cuál es el plato que más te gusta? Llévelo a comerse una langostica por ahí, dile, ¿cómo es que te gusta el ajillo? ¿Y por qué tú haces esto conmigo? Para que tú entiendas que yo nunca tuve guerra contigo, fuiste tú que te llenaste de odio. Y ellos dirán, no, 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 verdaderamente Dios está con esta persona. Tus amigos no te conocen, no, 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 los que te conocen son tus enemigos. Tus enemigos, tus enemigos que han intentado pisarte, que han hecho todo lo posible, pero Dios te mantiene de pie. ¿Por qué? Porque son más los que están contigo que los que están en contra. ¿Qué tú me quieres decir, varón? Que es tiempo de que abra los ojos y que vea el favor de Dios en tu vida. Voy a cerrar con esto. En mi momento más difícil, mira, uno siempre tiene pruebas, que uno la recuerda y... Pero hay pruebas que te sacan lágrimas. ¿Y cuál es el sabor? ¿Cómo sabe una lágrima? Yo no sé cómo sabrá la de usted, pero la que yo lloraba era amarga. Y por la madrugada me tocó tomármela muchas veces. Porque hay cosas que te pasan y tú dices, ¿y por qué? Traté de ser correcto. Y pasó un proceso fuerte de esos que te sacan el aire, de esos que tú no te quieres levantar al otro día. Yo no sentía a Dios así fuertemente, porque cuando tu alma está mal, tú te desconectas de todo. Y recuerdo que me tocaba predicar. Si algo siempre tuve, es que yo nunca me le negué a Dios aún no me sintiera bien. Yo he predicado con gripe, con fiebre, con varicela, con sarampi, con todo. Yo he predicado como sea, con dolor en los riñones. Yo me pongo en el altar y predico. Esta vez me tocó, no con una enfermedad física, pero sí con el corazón roto. Quebrantado totalmente, subí a predicar. Y según la información que tenía en la mente, comencé a disertar la palabra. Y mientras estoy predicando, hay un niño en la segunda fila, que comienza a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Yo digo, bueno, la unción está fuerte, porque este niño no deja de llorar. El niño tenía como algunos seis años o siete. Era un niño pequeño, que yo entiendo que no tenía noción de lo que estaba pasando en el culto. Pero el niño se pasó el culto entero mirándome y llorando. Cuando se acaba el culto, la madre me dice, predicador, por favor, acércate. Mi niño, cuando tú empezaste a predicar, lo primero que me dijo es, mamá, ese hombre sí es grande. Y yo le dije, no, mi hijo, ese hombre no pasa de cinco o siete. Y el niño le dice, no, mamá, no me refiero al predicador. Me refiero al que está detrás del predicador, que tiene ojos como de fuego. Él no pestaña. Él donde el predicador mueve un pie, él está moviendo un pie. Mamá, cuando yo lo miro, no puedo dejar de llorar. ¿Quién es ese que se mueve con ropa resplandeciente detrás del predicador? Yo creía que estaba solo porque mis ojos estaban durmiendo. Pero dio sus solos ojos de un niño para que yo sepa que cuando más solo yo me sentía, era cuando Dios estaba más cerca. Y por eso es, Dios mío, siento la presencia de Dios aquí. Por eso es que yo le digo a alguien, no te desespere. No tires la toalla. Quizás no ve salida por ningún lado. Pero Dios está ahí. En este mundo hay muchos tipos de amores. Pero ninguno se parece al de Jesús. Porque el amor de Dios nunca deja de ser. Dios no te quiere por tiempo. Él se queda cuando todo el mundo se va. Él no se mueve. Él te dijo, yo voy a estar contigo hasta el final. Ese ángel que estaba conmigo en el altar. Ese era el Señor Jesús. Ese está contigo también. En el momento que tú estás pasando. ¡Aleluya! 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 Este lugar se llena de ángeles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Aleluya!